y bueno seguimos con las renovaciones ahora le toca el turno a este pequeño programa que sirve para convertir la imagen punto hizo y hacerla ejecutable va a quedar con la extensión punto dvd media ahora si estamos completamente en lo que es mac os x mountain lion y bueno vamos a partir de aquí en la descripción yo te dije yo te dije el enlace para el programa y bueno aquí está simplemente ha cambiado pero en definitiva viene siendo lo mismo te vas a bajar la versión de prueba te da opción para 10 para 10 intentos o 10 copias y bueno básicamente lo mismo pero lo vamos a trabajar desde mountain lion porque me han llegado muchas dudas muchas preguntas y pues bueno sólo quiero demostrarles algunos usuarios que se ponen ahí tercos con que esto no sirve pero les voy a demostrar que es lo mismo y que es facilísimo de usarlo y aquí está por ejemplo ya te lo voy a mostrar yo me he bajado la versión de prueba en ese entonces creo que lo hice con es no lo para con la yo ya no recuerdo muy bien y bueno aquí está aquí te parece ahora ya no es ahora es de la compañía aimersop ya no es de wonderchar algo así con de wonderchar pero básicamente lo mismo no sé se vendió se compró se cambió el nombre quién sabe no importa de lo mismo y cómo te puedes dar cuenta que me aparece para registro yo no lo tengo si alguien tiene el programa pues páselo y si no pues seguiremos buscándolo pero no te preocupes como te puedes dar cuenta todavía tengo no intentos le voy a dar que después todo lo que vamos a hacerlo es ejecutable por ejemplo yo aquí ya tengo mi mi película en punto iso que la quiero hacer ejecutable para verla entonces lo único que tengo que hacer es seleccionar el programa y darle a te parecen tres opciones igual es lo mismo algunos servicios como el ipad iphone teléfonos o si lo quieres mandar directamente a lo que es un dvd pero nosotros nos vamos a preocupar por hacerlo nada más ejecutable y vamos a seleccionar la opción del medio que es ésta y vamos a buscar nuestra imagen punto iso que en este caso aquí está vamos a dar en seleccionar iba a empezar a a procesar y bueno esta película se llama acto de valor como te puedes dar cuenta tiene bueno tú puedes seleccionar por ejemplo los subtítulos puedes seleccionar el audio lo que tú quieras yo en lo personal pues se supone que si bajas una copia punto iso es porque de un dvd es porque quieres verla toda si no pues bájate lo que es el una versión repeada como le llaman en este caso aquí en las opciones te marca si nada más quieres el menú este si nada más quiere la película en fin tú las elecciones como tú quieras en este caso yo lo voy a dar en en copia completa la vamos a salvar como le voy a poner el nombre acto de valor y en este caso vamos a seleccionar la opción en este caso como te puedes dar cuenta parece vídeo guión ts pero lo que nos interesa es la ejecutable que tiene que ser si tú trabajas ya en os x y se lo has trabajado en algún tiempo debe ser punto dvd media así de fácil y así de simple a dónde lo vamos a mandar en mi caso lo voy a mandar al mismo lugar para no equivocar me en la misma carpeta le voy a dar en seleccionar y así de simple y le vamos a dar en comenzar lo único que tenemos que hacer esperar a que llegue a 100 en este caso pues yo lo voy a voy a pasar el vídeo y voy a esperar que llegue a 100 y listo felicidades el trabajo ha concluido le vamos a dar a aceptar y ahora como teníamos nueve intentos o nueve con nueve oportunidades pues ahora nos quedan ocho y ahora nos vamos a ir a la carpeta de acto de valor y cuanto puedes aquí a ver aquí está extensión punto dvd media si no estás familiarizado con los con las extensiones de voz x bueno pues es buen momento para aprender cómo funciona todo esto no 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 Gracias.